¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Otro día con ustedes, así que vamos a hacer un video el día de hoy resaltando nuestros ojos color café. Así que yo ahorita estoy con mis ojitos naturales, oscuros, pero queremos resaltarlos y hacerlos que se vean un poquito más claro. Así que hoy día voy a estar utilizando esta paleta de Bisú, también acompañado con la paleta de Adara, que bueno, no sé, creo que voy a estar utilizando sus colores. Lo primero que voy a utilizar va a ser un poquito de este naranja, combinando con el amarillo. Un poquito de cada uno. Y vamos a aplicarlo aquí en el arco. Aquí. Lo voy a aplicar así ligero y así en forma redonda para que no se vaya a marcar en un solo lado y sea un poquito más parejo en el párpado. Así. Igual el mismo proceso vamos a realizar en nuestro otro ojo. Si es que ya tienes un color así similar, bueno, no tienes por qué combinarlo, pero si es que por A o B tienes esta paleta y quieres sacar colores un poco más neutros, a pesar de que la paleta es muy colorida, puedes hacer de esta manera. Y se escuchan unos ruidos, es que mis hijos están conmigo. Están acompañándome el día de hoy. Vamos a aplicarlo y difuminar. Ahora de esta paleta de Adara. Enfoca por favor, enfoca. Aquí está. Voy a utilizar esta paleta de Adara que dice Lost in London. Y voy a utilizar este color café que tenemos acá, el más oscuro como pueden ver. Tiene estos colores neutros, son muy prácticos, son muy esenciales de verdad. Son colores que jamás creo yo que van a pasar de moda. Vamos a aplicarlo aquí en esta esquinita y vamos a difuminarlo suavemente, el color, como pueden ver ustedes así, en forma circular. Y lo vamos a estar jalando de esta manera, pero así, en forma circular. Pero con este poquito de producto que hemos estado utilizando, con ese mismo vamos a estar aplicando para que no... Bueno, ya si tú quieres hacerlo más intenso, bueno, depende de cada gusto. Pero yo lo voy a hacer así. Ok, de esta misma manera hacemos el otro ojo. Igual, difuminando, circular. Pero como ya les digo, siempre nunca presionen así, así, así la brocha. Despacito nada más para que sea más delicado el acabado. Ahora voy a tomar nuevamente la primera brocha y vamos a difuminar un poco este color. Ok, ya tenemos ya aquí más o menos el color que deseo. Ahora creo que voy a estar utilizando esta paletita de acá, de City Color. Es una paleta que tiene los colores un poquito satinados, pero me gusta el color que lleva. Neutral eyeshadow, neutral, neutral shadow palette. Voy a utilizar esta que es la más clarita. Si es que no lo puedes, si no te sientes tan segura aplicando con brochas, utiliza tus dedos. A veces los dedos son muy prácticos. Vamos a estar aplicando de adentro hacia afuera y a toquecitos. Es un color muy bonito, así que yo voy a utilizar este color de acá. Ok, vamos a utilizarlo así. Ok, así. Me gusta porque son tonos mucho más suaves, pero sí voy a ponerle un color para poder resaltar nuestros ojos. También me habían pedido una actualización de mis cejas. De verdad, no sé, chicas. Depende de ustedes los que me lo piden, yo lo hago con gusto. Ok, me encantó este color. Estos días no pude grabar, la verdad, porque... Bueno, yo dos días que no he grabado. Solamente hoy día se me puse al día con una manualidad que me faltaba acabar. No hice video porque la verdad estaba con un dolor de cabeza que no sé qué cosa era. Y no me pasaba. Así que tuve que tomarme un descanso. Voy a tomar este color que es más clarito. Y lo vamos a aplicar aquí debajo de la ceja. Ok. Igual hacemos acá. El color que yo voy a utilizar para poder resaltar mis ojos va a ser este lápiz de NYX. Este. Vamos a ver cómo se llama. Hermes, 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 Emerald. Creo que es como esmeralda, algo así. Es un color verde, pero no es tan, tan, este, tan, tan, este, tan claro. Es como un verde hoja. Vamos a aplicarlo abajo. Es como un pop de color, claro. Pero este pop de color ahí va a ayudar a resaltar nuestros ojos. Ok. Aquí vamos a aplicar en la línea del agua. Para que la verdad pinta muy bonito. Y vamos a ponerlo un poquito más abajo de las pestañas. Para poder resaltar un poquito más aquí. Bueno, chicas. Ahora voy a estar utilizando de la paleta de Adara. Voy a tomar un color. Puede ser de cualquier paleta. Porque como que algunos, como que otro tal vez se pueda parecer. Pero quiero uno que sea un poquitito más claro. Para, bueno, para poderlo utilizar en el lagrimal. Y yo deseo ahorita utilizar. Puede ser este o este. Cualquiera de los dos. Creo que le voy a poner este. Porque ya apliqué algo parecido. Así que voy a utilizar este color de aquí. Pero como quiero en el lagrimal. Y quiero que resalte un poquitito. Voy a humedecer mi brocha con este spray de Gerard. Ay Dios. No me di cuenta que mojé mi espejo. No me veo absolutamente nada. Ok. Huele riquísimo. Huele a limón. Bueno. Lo voy a aplicar aquí. Este color de acá. Vamos a aplicarlo acá. Es como un doradito. Pero un doradito un poquito más como oscuro. No están así esos dorados súper intensos y eso. Pero me gusta este color. Ok. Vamos a aplicarlo en el lagrimal. Que a mí me encanta. A mí me gusta mucho ponerle luz a los ojos. Porque hace bonita la mirada también. Ya que a ustedes les gusta como que resaltar bastante los ojos. Lo puedes hacer en ese caso. Pero si es que no te gusta resaltar los ojos. No lo hagas. Porque tal vez no estás acostumbrada. Bueno. Ahora voy a utilizar solamente un poquitito del amarillo. Voy a utilizar una brocha. Vamos a agarrar. Espérame que Dios mío. Vamos a agarrar un poquito del amarillo. Voy a utilizar esta brocha que es un poco sintética. Esta es de YC Collection. Y voy a aplicarlo un poquitito. Solamente para sellarlo nada más. Y darle un poquitín de vida a este color verde. Me gusta esta brocha. Porque a pesar de que es sintética. Es bien flexible. Es bien, bien, bien flexible. Y me gusta. Vamos a aplicar nuevamente acá. Ven que es bien fácil. A pesar que es sintética. Miren. Es fácil para aplicarla acá. Debajo del ojo. Bueno. Es muy bueno también darle bastante utilidad a las brochas. Bueno. Como a mí me gusta hacerme delineados. Voy a utilizar este de LA Splash. LA Splash. No sé cómo se pronuncia perfectamente. Pero bueno. Este lápiz que ustedes ya me lo han visto muchas ocasiones. Que me preguntaron también dónde lo pueden conseguir. Chicas. Ustedes. Así como yo les escribo a veces de los labiales. De la Splash. Busquen ese mismo nombre en Instagram también. Y ahí en Instagram de su misma página. Van a encontrar un enlace. En el perfil. Y ahí ustedes van a ir directamente hacia la tienda. Y bueno. Pues ustedes pueden ahí obtener sus productos. De ellos. Vamos a hacer ahora nuestro delineado. Yo me he puesto a hacer mis videos hoy día súper tarde. Son como las 6 de la tarde creo. Bueno. Ahora vamos a. Ya que hemos delineado. Como pueden ver el delineado está sencillo. Porque no está como lo que hago tipo espada. Así que vamos a hacer. Vamos a pasar máscara ahora. Voy a utilizar esta mascarita. Y vamos a. Pasar también aquí en el otro. Bueno. No pasó mucho acá. Porque. La verdad. Si pasó o no pasó. No se va a notar. Porque igual no tengo muchas pestañas. Así que. Ahora. Las pestañas que voy a utilizar ahorita. Son las de Luxio Lash. Que son súper 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 bonitas. Bueno. A mí me gusta. Porque como ya les dije. Yo las he juntado. Así que yo hice un súper pestañón. Ah. Por botar que me duele. Así que. Voy a utilizar estas pestañotas. Así que. Como ustedes ya me conocen. Ya saben que a mí me encantan las pestañas súper dramáticas. Pero no todo el tiempo las uso. Simplemente. Para mis videos. Y. En alguna otra ocasión. Pero bueno. Pues ya con pestañas aquí en verano. Cuando venga el verano. Ya van a aparecer sombrillas. Porque. Son súper grandes. No quiero dejar en abandono mis brillos que compré. Ay Dios. Bien. Comentario. Comentario. Creo que sí. Ok. Y. Esto. Voy a utilizar este delineador. Verdecito. Que me gusta. Le voy a poner un chispeadito. Nada más aquí en algunas partes. Debajo. Ok. En algunas partecitas. Para. Bueno. Si es que a ustedes no les gusta. Lo dejan ahí. Pero. Como ya saben que yo soy amante a los brillos. A mí sí me gustan. A mí sí me gustan. Pero solamente. Es una sugerencia. No sé ustedes. A mí me gusta utilizar brillos. ¿Saben por qué? Porque a la hora que tomo las fotos a los ojos. Hace un destello muy bonito. De verdad. Y a mí me gusta mucho. Ese acabado que da. Así que. Vamos ahora a esperar. Que seque un poquito el pegamento de. Ay mi espalda. De las pestañas. Bueno. Mientras eso. Voy a pasar bastante máscara. Aquí abajo. Como ya saben. Y ya les he comentado. Muchas ocasiones. Me gusta pasar bastante rímel. Aquí abajo. Eso también hace que. Se vean más bonitos los ojos. Aquí el pegamento cambió de color. Se ha puesto medio azulado. Ahora sí. Vamos a poner las pestañas. Vamos a mirar así. Hacia abajo. Bueno. A mí siempre me ha gustado el verde. Para resaltar los ojos. Los ojos café. Y el color morado. Me gusta como para resaltar los ojos. ¿Vieron la diferencia? Dios mío. Que da. Estas pestañas así me gustan. Me gustaría crear mis pestañas. Y que se llamen Pau. Pero me gusta. Que vamos a. Mi hija está escuchando este. ¿Cómo se llama esta canción? De cinco ratones. Cinco ratones. Cinco ratones. Ya vamos a esperar que. Se sequen estos súper pestañones. Ahorita. Bueno chicas. Ya que tenemos ya. Nuestros ojos ya casi listos. Vamos a hacer ahora. La preparación del rostro. Ya ustedes me lo han visto un millón de veces. Así que. Bueno. No les voy a hacer otro video. De preparación del rostro. Hasta que lo cambio. O lo haga diferente. Así que. Este. Vamos a. Hacer el rostro. Mejor dicho. Vamos a otra forma. Bueno. Ahora vamos a poner. Este. Iluminador. Aplicaré. Este de Anastasia. Ay. Me tiene loca. El bombachita. Bueno chicas. Ahora. Este. El labial que voy a estar utilizando. Va a ser este. Es un poco. Medio como que naranjita. Bueno. Ya retoqué también. La tirita. De lo que es este. De las pestañas. Ok. Buenas chicas. Ahora. Mientras que va secando. Voy a aplicar. Lo que es un rubor. Y va a ser. Este. Terracota. De Lior. Que bueno. Que es uno de mis favoritos. Lo que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.